El duque y la duquesa de Sussex sumieron a la familia real en el caos a principios de este año al esbozar sus razones para dejar de fumar y comenzar una nueva vida en los E. U. Harry dijo que se sintió atrapado, mientras que Meghan afirmó que no recibió apoyo cuando se sintió suicida, lo que llevó al palacio de Buckingham a responder, los recuerdos pueden variar. En una encuesta reciente de YouGov, se preguntó a 4.500 personas en Australia a principios de este año, el actual jefe de estado de Australia es la reina Isabel II, que reside en el Reino Unido y está representada en Australia por un gobernador general. ¿Cree que Australia debería tener un australiano como nuestro jefe de estado? Se les dio la opción de «sí» o «no», lo que llevó a que el 62% dijera que votaría «sí». Sandy Biar, directora nacional del Movimiento de la República de Australia, dijo que esto mostraba que los ciudadanos de la nación de la Commonwealth estaban claramente cansados de la familia real. Agregó que las recientes afirmaciones de Harry y Meghan no ayudaron en las cosas, ya que mostraron que la realeza pasó de una crisis a otra. Él dijo express.co.uk La entrevista de Harry y Meghan a principios de este año destacó la ridiculez de tener un monarca extranjero como jefe de estado de Australia. Los australianos necesitan un jefe de estado, elegido por los australianos y responsable ante ellos, en lugar de una familia que se tambalea de una crisis a otra. La última encuesta de Yugov mostró apoyo a una república australiana en un 62%. A medida que más australianos se den cuenta de lo desconectada que está la monarquía británica, más veremos que el impulso sigue aumentando. La idea de un gobierno hereditario es tan ajena a los australianos como la monarquía británica, y los australianos desean de manera abrumadora saber que las decisiones importantes que afectan el futuro de nuestra nación están en manos australianas. También se preguntó anteriormente a los australianos si pensaban que la nación debería convertirse en una república en un referéndum en 1999, en el que se preguntó si la constitución de Australia debería enmendarse. El experto real Richard Fitzwilliams agregó que esto demuestra que Australia nunca perderá su fiel apoyo en la familia real, a pesar del período difícil que siguió a la pandemia y las afirmaciones del duque y la duquesa de sus ex. El dijo express.co.ukat de las 54 naciones de la Commonwealth, la reina es jefa de estado de 15. Obviamente, depende de cada país decidir su propio futuro. Los referendos en Australia, Tuvalu y San Vicente y las granadinas hace algunos años todos votaron a favor de mantener los vínculos con la corona. Es innegable que la monarquía, como en la década de 1860 cuando Victoria entró en reclusión, en el momento de la abdicación en 1936 y durante la década de 1990, está atravesando un período difícil. Sin embargo, el levantamiento anticipado de las restricciones significará que la familia real podrá realizar más compromisos personales y las transmisiones de la reina a la nación el año pasado fueron conmovedoras y con un guión brillante. También tenemos el jubileo de platino del próximo año que esperamos tanto en Gran Bretaña como en la Commonwealth y Australia, sin duda, participará en las celebraciones. Es muy difícil debido a la pandemia planificar esto ahora. No creo que el republicanismo sea un tema importante en Australia en este momento. Sería beneficioso para aquellos que están a favor de una república recordar lo que sucedió en 1999 cuando los seis estados votaron para mantener la monarquía. Esto podría volver a pasar. Se produce después de que Meghan insinuó que podría haber habido una oportunidad perdida para que sus vínculos birraciales ayuden a cambiar la imagen de la familia real en la Commonwealth durante la entrevista de Oprah en marzo. Ella dijo, la Commonwealth es una gran parte de la monarquía, y viví en Canadá, que es un país de la Commonwealth, durante siete años. Pero no fue hasta que Harry y yo estuvimos juntos que comenzamos a viajar por la Commonwealth, yo diría que el 60%, el 70% de los cuales son personas de color, ¿verdad? Mientras tanto, la familia real también se enfrenta a un futuro incierto con otras naciones de la Commonwealth. Barbados se unirá a Trinidad y Tobago, Dominica y Guyana para convertirse en república. La gobernadora general de Barbados, Dame Sandra Masson, dijo en septiembre, ha llegado el momento de dejar completamente atrás nuestro pasado colonial. La gobernadora general de 텐데 noticia, hubiera de que losורה reales pura de poca de pesosélégramos aprend 빈 parliamentos Allison, de apartamento de justicia,aying Schluss,秋ánt!? La gobernadora general de Argentina es la verdad, que es Nabceuana a Trinidad y Tobago. La gobernadora general fraudulenta es un poder reflejo ybon diario delo Pixel인데 laestra de Covid failing. Gracias.